Voy a hacer la presentación de nuestra moderadora para la mesa de desafíos y oportunidades para la incorporación de la agricultura familiar y campesina en los programas alimentarios del Estado. Soleaba Ruti es periodista y escritora, trabaja en temas vinculados a la alimentación y a la industria alimentaria en programas de radio y televisión y en distintos medios gráficos como el diario de New York Times, revista Gatorade, La Nación, revista Mu y Amfibia. Sobre esta temática también brinda charlas en universidades nacionales e internacionales y ciclos en todo el país y en el exterior. Su primer libro, Mal comidos, cómo la industria alimentaria argentina nos está matando, fue editado por Editorial Planeta en 2013 y se convirtió inmediatamente en un bestseller y con más de 30 ediciones continúa siendo leído al día de hoy. Su segundo título, Mala Leche, el supermercado como emboscada, fue publicado en diciembre del 2018 también por Planeta, con más de 15 ediciones en Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, México y Perú. Es directora de la red de periodismo latinoamericano sobre alimentación y territorios, bocado y es oradora sobre estas temáticas en distintos espacios, foros, universidades nacionales e internacionales. En 2021 obtuvo un fellowship de Pulisic Center. Sole, te otorgo la palabra. Hola, buenas tardes, gracias por la presentación. Bueno, es una mesa muy hermosa la que tenemos ahora y que da cuenta de qué podemos hacer para pasar a comer comida de verdad con esta ley, porque esta ley sirve para muchas cosas y necesitaría empezar a servir para que las personas no solamente se informen de lo que están comiendo, sino cómo pueden haber impactos reales, concretos, mensurables en la alimentación de todas las personas. Entonces, yo para abrir esta mesa traje algunas ideas que me gustaría compartir, que son ideas que vengo reuniendo y resumiendo en el último tiempo de trabajo alrededor de temáticas que tienen que ver con la comida. Este año mi primer libro cumple 10 años y es un montón de tiempo y en esos 10 años pasaron muchas cosas y hay cosas que empecé a como que pienso de una manera más rotunda y cosas que aprendí a pensar diferente, obviamente. Creo que hay que empezar primero por sentar qué es la comida y dónde está. La comida que estamos pensando cuando pensamos en comida claramente no está en el supermercado. En el supermercado no está esa comida que pueda ser que todos comamos, porque en el supermercado lo que hay es la reconversión de los alimentos en una mercancía y una mercancía que busca ser lo más rentable posible. Entonces, lo que hace al mayor negocio del supermercado no es vender alimentos y cuando hablo de supermercado me refiero a todas las líneas que hacen de la alimentación un negocio, sino que expenden comida. Del chino al almacén a Jumbo. Todos tienen una búsqueda que es vender lo más posible de lo que más negocio les haga. En ese esquema lo que más negocio les hace son los productos ultraprocesados, lo que menos negocio hace son las frutas y verduras, por ejemplo, que es con lo que menos ganan. Entonces, en ese esquema de comercialización nadie procura vender alimentos. Y lo que pasa cuando entramos al supermercado es que, lo sepamos o no, vamos andando por una cadena de montajes del horror en donde hay campos fumigados, donde hay todavía trabajo esclavo en el campo en Argentina, donde están siempre los negocios en manos de los mismos de siempre que acaparan y que consiguen dólares aparte, premios del Estado, consuelos y se les queman los campos, consuelos y los mandan a prender fuego. Es lo mismo, ¿no? Como que hay un esquema ahí donde siempre son los mismos los que ganan a costa de los que entendemos que ahí hay comida o los que vamos a buscar hay comida o los que comemos eso porque ellos ocupan el campo con otra cosa que no es comida. Entonces, si la comida no está ahí, si ahí lo que hay es la alimentación de un sistema completamente alienante que nos tiene comiendo lo que podemos, como podemos, ¿dónde está la comida? ¿Dónde se esconde la comida que necesitamos comer? Salir de ese lugar tan terrible que es el sistema inalimentario, hay que dejar de llamar sistema alimentario a esto que hoy en día se ofrece alrededor de las marcas y de las grandes compañías del agronegocio. Salir del sistema inalimentario hace que mucho cambie. Cambiás la comida, cambias la forma de comer y la cosa cambia. Empezás a recibir otra información, empezás a recibir otro tipo de vitalidad y empezás a recibir otros vínculos también que comulgan con otras maneras de ser y de hacer en la tierra y en cada uno de los platos. Ahora, ese cambio no es individual, no es una persona cambiando la forma de comer. Aunque muchas cosas pasan cuando una persona cambia la forma de comer, pero el cambio es colectivo porque nadie come solo. Comer no es un evento individual. De hecho, lo que podríamos hablar largo y tendido, porque además no sé la mesa, es si el individuo existe. O sea, nadie existe en cuanto a individuo. El individuo es un invento del sistema como las galletitas Oreo lo son también y el yogur Activia. Todos funcionamos en colectividad. Somos un colectivo de personas que están padeciendo en mayor o menor medida un sistema alimentario que tenemos que cambiar de una manera colectiva. Y cuando hablo de colectivo, lo cada uno en sus comunidades, la familia como un colectivo, cada una de las niñeces que tenemos a nuestro alrededor también hoy completamente entregadas a un sistema muy violento como una oportunidad de cambio, las escuelas como un lugar de incidencia. La comida es un evento que cuando alguien quiere hacer solo o hacer una transformación solo, se da cuenta con que lo que se enfrenta es una inercia colectiva que busca que nada de esto se modifique y que todo siga como es. Entonces, al ser colectivo es un evento profundamente político. Comer es un acto político y es un acto agrario. Tiene implicancias en absolutamente todas las cosas que hacemos. Por eso nada está dado para que el sistema alimentario cambie. Porque si comemos distinto, somos otra cosa y el mundo que habitamos pasa a ser un mundo también diferente. Bueno, les decía que cuando empecé a hacer esto hace más o menos 10 años y desde entonces muchas cosas cambiaron, muchas cosas son diferentes. Entonces, esta ley es el trabajo de un montón de personas, esta ley de la que hoy hablamos y que reúne este congreso, es un trabajo de muchas personas que han visto que la información, que para cambiar hace falta información, que la información es uno de los lujos más grandes de nuestra sociedad. Todo está dado para que nadie sepa lo que come, qué hace sobre su cuerpo, qué hace sobre sus territorios, cómo puede ser de otra manera. Todo está dado para eso, para que nadie sepa nada, para que repitamos actos de consumo completamente enajenados, sin cuestionarnos y sin nada, porque en la medida en la que sabes, después te encontrás con el abrumamiento de ¿y entonces qué hago si todo lo que está viendo ahí está mal? Y eso es un gran problema de hacernos pensar como individuos y hacernos pensar como agentes que no tienen nada que hacer para modificar lo que hace a la sociedad. Una ley es un gran principio para empezar a pensar en cambiar todas estas cosas, para dejar de pensar que comer es un acto individual, que es un acto de mero consumo, que hay que elegir mejor, no hay que cambiar el mundo comprando mejor. Una gran pavada que dice mucha gente, como no se puede cambiar el mundo comprando mejor, hay que cambiar el mundo buscando cambiar de una manera realmente consciente de que hay batallas enormes que se están dando y compres o no compres la milanesa de soja. En nuestro país se sigue sembrando soja y en nuestro país sigue rematado a la soja desde hace muchísimos años. Y finalmente, que un evento como este sea posible es también una gran señal de tiempos de cambio. Tiempos de cambio no significan necesariamente ya tiempos mejores, pero sí tiempos de cambio. Un evento como este, en donde no hay marcas en la puerta, donde no te están dando la nueva leche en polvo de la Serenísima, donde no te están ofreciendo el bolsito de Herbalife, como en el Congreso de Nutrición, el último que fui acá en nuestro país. Eso habla de una sociedad que está buscando otra cosa y de un impulso muy hermoso para que eso suceda. Es muy bueno que esto esté pasando. Así que, bueno, celebro mucho eso y celebro esta mesa. Voy a presentar brevemente a quienes me acompañan hoy. Les voy a hacer algunas preguntas. Bueno, primeramente... Esperen, que estoy acá. No sé por qué, chicos, se me acaba de borrar. Esperen, eh. Bueno. Paola Castro, que está acá a mi izquierda, que es vecina del barrio Los Álamos, en Virrey del Pino, La Matanza. Es referente de la rama alimentaria de la Organización La Poderosa. No sé si conocen la Organización La Poderosa, sino vayan a conocerla porque hace muchísimo por la vida de muchísimas personas y por la información justamente real. Bueno, se despliegan en todo el país, en Latinoamérica, con 114 asambleas, 1.700 cocineras, mujeres y disidencias, 150 comedores que alimentan a 40.000 personas, el 60% niñas, niños y adolescentes. Vieron que vivimos en un país donde el agronegocio no paró de crecer y va acompañando a la pobreza en su crecimiento. O sea, la expansión del agronegocio y de la agroindustria viene de la mano de la pobreza en nuestro país y de la necesidad alimentaria. Cuanto más agronegocio hay, menos alimentación para que tengamos todos, existe, disponible. Luego, Marco Filardi, que está a la izquierda de la izquierda, que es abogado, especialista en derechos humanos, padrino de muchas causas. Perdón, los metí a la derecha, pero no, no. Él quedó a la derecha, derecha, derecha. Bueno, Marcos es abogado, especialista en derechos humanos, trabaja en causas alimentarias hace muchísimo tiempo, hizo el gran viaje de la soberanía alimentaria buscando en nuestro país todos los lugares en donde se expresaba la soberanía alimentaria, una experiencia maravillosa que nadie ha hecho y tiene en sus manos al Museo del Hambre un gran lugar para que el hambre termine donde debe terminar, que es en un museo donde se dan un montón de charlas y un montón de invitaciones. Después está Rosalía Pelols, a mi lado. Pellegrini, ¿por qué te puse Pelols? Ah, porque decías el programa. Claro, Pellegrini, yo sabía, pero es que se cambió. Bueno, perdón, ¿por qué me lo pusieron mal, chicos? Rosalía Pelgrini, que está acá, es agricultora, activista agroecológica, ecofeminista, miembro de Somos la Asociación Mujeres de la Tierra y con ella vamos a meternos de lleno en un tema que es muy importante, que es cómo se produce esta comida que hace falta comer, para que dejen de aparecer en nuestro espectro alimentario y en el espectro alimentario de tantas personas, comida que no debe ser llamada comida ya, ¿no? Y para que la agroecología no sea, muchas veces, como se tilda, una especie de lujo para pocos cuando no lo es. Y, bueno, vamos a hablar un poco de eso. El ingeniero Diego Castro, que es del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, que vamos a hablar de la incidencia de estas políticas públicas, de las compras del Estado como el gran motor que puede modificar muchas de las realidades, tanto del campo como en la mesa, de distintas personas, por qué es que nos están dando las compras como estamos esperando, qué es lo que está faltando y qué otras políticas públicas puede haber de incidencia para que el esquema de este sistema alimentario mejore. Y, finalmente, con Michael Kaufman, que es de Consciente Colectivo, también abogado, que trabaja muchísimo con una gran articulación de la sociedad civil en nuestro país. En Argentina no hay una articulación muy grande de la sociedad civil o no había hasta hace poco en estos temas. Hay otros países donde la articulación es muchísimo más grande, como, por ejemplo, en México, en Colombia. Acá en Argentina costó más y, bueno, el laburo que hicieron fue muy importante para que esta ley saliera, el laburo de incidencia de un montón de jóvenes trabajando en despachos de políticos para hacer que esta ley salga. Fue muy valiosa, así que vamos a hablar con él al final, también de qué hace falta dentro de la sociedad civil para que se movilicen, se motoricen más leyes que hagan a que se coma mejor. O sea, lo que está pasando en nuestro país, de verdad, es una tragedia alimentaria en el mundo, podemos pensar, pero en Argentina, donde se supone que somos grandes productores de comida, no está garantizada la comida real para la mayoría de las personas. O por que no sabemos qué es lo que comemos cuando comemos, esta ley aparece como un poco poniendo en el centro eso, o porque no hay acceso posible a esa comida, porque no hay apoyo a los productores, por una serie de cosas que hace a la estructura de nuestro país. Entonces, bueno, voy a empezar con Pau, con quien me gustaría hablar de esto, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la comida en los barrios? ¿Qué pasa con la comida en los sectores populares? En donde muchas veces se ha desarmado, por suerte, esta lógica de comer cualquier cosa, porque han hecho redes y porque hacen una articulación sumamente inteligente y creativa para sortear lo que está dado, que lo que está dado es básicamente que lo que reciban en los barrios no sea comida, sino rellenadores baratos para sortear una situación que siempre es una emergencia permanente. Ah, perdón, una sola cosa. Va a tener ocho minutos cada uno de los disertantes de esta mesa y los voy a controlar con un reloj. Entonces agarro el machete. Buenas tardes. Primeramente queremos agradecer que nuestra organización que representa a toda la cantidad de asambleas que nombró esté hoy poniendo la voz para contar qué pasa desde nuestros territorios y desde nosotras mismas. Si nosotros vamos a estar hablando sobre que la Argentina tiene una sociedad que desconoce de qué es de lo que nos alimentamos, como decía Casole, sumemos que el RENACOM, que es el regulador de comedores a nivel nacional, que depende del desarrollo social, que es quien nos baja la mercadería a los comedores, hay hoy 35.000 comedores y que trabajamos 135.000 cocineras y que alimentamos 10 millones de personas. Desde esta sociedad mal alimentada imaginémonos cómo se alimentan estas 10 millones de personas, es decir, no elegimos qué comer. No tenemos la opción de elegir qué comer, no tenemos la opción de poder cuestionar qué es lo que ingerimos, ni siquiera cómo funciona nuestro cuerpo, ni cuáles son los alimentos que generan defensa, ni cuáles son los que nos enferman, porque acceder a la información es elitista y es inalcanzable para nuestros sectores. Por ende, tampoco poder elegir qué comer. Perdonen si estoy con el machete, pero es necesario porque no quiero olvidarme de nada. Cuando el Estado llega a nuestros comedores y nos baja la mercadería, como bien dijo, mercadería, alimento, pero totalmente carente de nutrientes, con energía barata, totalmente escasa de nutrientes, micronutrientes totalmente esenciales para el funcionamiento de la vida del ser humano, ya no importa si solamente, o si importa, hablamos de nuestros territorios, estamos hablando de la población mundial, justamente. Nosotros estamos bombardeados por esta alimentación que nos condicionan a ingerir y nuestros cuerpos terminan explotados y con un seguro camino a la enfermedad. Pero principalmente, como decíamos recién, a ese 60% de niñeces, niñas, niños y adolescentes que empiezan a consumir, no solo, porque hablaban hoy temprano sobre quiénes somos cautivos, bueno, nuestros sectores somos una parte de la sociedad cautiva, porque nuestras niñeces en el comedor almuerzan este alimento que nos permiten acceder y en el comedor del barrio también lo mismo. Así que se van generando las futuras generaciones que van a estar enfermas y sosteniendo el agronegocio, la farmacia, etcétera, etcétera, etcétera. Ni hablar de un montón de derechos vulnerados que tenemos desde nuestros lugares. Según UNICEF, dos de cada tres niños son pobres. Estas infancias, como ya dijeron hoy temprano, pero me parece que hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo, la dieta está rica en harinas, en azúcares, en conservantes, en colorantes, en saborizantes, todo eso genera alergias, enfermedades no transmisibles, pero si nos vamos un poquito más profundo al agronegocio, esto no solamente llega a los comedores, esto está en los supermercados y si no tenemos la información desde la sociedad, estamos consumiendo trigo transgénico y la leche, que no termina siendo leche y si no tenés información para saber qué es lo que estás consumiendo, también por una ley tienes soja, que es transgénica. ¿Y qué significa todo esto? Que el transgénico soporta todos los agrotóxicos para poder generar en masa estos alimentos que se exportan. y eso es de lo que nuestros cuerpos están estallados y de los que nos mantenemos sobreviviendo en nuestros territorios, principalmente. Ante todo este panorama y principalmente la pandemia, nosotras nos organizamos, siempre nos organizamos, históricamente nos organizamos, nosotras históricamente venimos sosteniendo los sectores vulnerables, con derechos vulnerados y con hambre, y con hambre. Tapando ese hambre con estos alimentos, como dijimos, bajos de energía, tapando ese hambre y malnutriendo nuestros cuerpos. obviamente con eso generamos no poder acceder a desarrollarnos, a superarnos, a desear una calidad de vida mejor. Igual lo podemos hacer, porque la pandemia nos puso en evidencia que nosotras teníamos la triple jornada. La triple jornada que involucra primero cada una de estas cocineras trabajando en la casa y criando, después trabajando fuera de la casa en alguna changa o trabajo informal o trabajo en negro cuidando otros hijos o cocinando para otras personas. Y después está la tercera jornada que es la comunitaria, la que va a los comedores a aquella cocinera y sostiene bajo la lluvia, la nieve, las condiciones que sean con agua, sin agua, de calidad, sin calidad en territorios donde podemos estar al lado de ríos contaminados, los basurales, el glifosato, esos campos que hoy en día se siguen regando de glifosato y vuelvo a reiterar, no es solo para nuestros territorios porque esos alimentos llegan a la mesa de toda la población mundial, no nuestra nada más. Por eso es muy importante que nosotras estemos hablando acá porque la lucha no es solamente de nosotras para el reconocimiento salarial de esa triple jornada que tenemos, sino porque nosotras estamos alimentando a 10 millones de personas más las 135.000 cocineras que están alimentando al país en una situación de crisis cuando somos uno de los primeros productores de alimentos para el mundo y padecemos hambre y ocultamos el hambre. ¿Un minuto me queda? Bueno, ahí va, rapidísimo. Y ya me perdí porque le mandé con cuarta quinta. En el medio buscamos esas estrategias y tejemos redes. Tejemos redes con el campesinado, tejemos redes para poder capacitarnos con UNICEF, tratamos de garantizar desde nuestro propio trabajo autogestivo poder llenar esas ollas de alimentos frescos, granos, verduras y frutas y tratar de nutrir estos cuerpos para poder seguir dando pelea al derecho a una vida digna y por eso necesitamos que este proyecto sea ley, necesitamos seguir poniendo la voz en estas instancias y en todas las que tengan que ver con esta temática porque representamos a toda esta población de la Argentina que tiene los derechos sumamente vulnerados. Muchas gracias y continúan. No sé. La ley, yo no sé si lo dijiste, la ley a la que estás haciendo referencia es la ley de cocineras comunitarias, ¿no? Es una ley, ¿cómo se llama la ley? Ley de reconocimiento salarial de las cocineras de los comedores comunitarios que no es para un solo sector sino para todas las que entran dentro de RENACOM que igual RENACOM tiene un límite también porque no son esa cantidad de cocineras, no son esa cantidad de comedores y no son esa cantidad de la población que atendemos. Pero es eso, porque quizá claro que la ley es esa que hace falta dentro de la cantidad de leyes que hace falta. Bueno, Marcos Filardi, entonces me gustaría preguntarte, me gustaría que hablaras un poco la diferencia y creo que hace mucho hincapié en lo que acaba de hablar Pavo que tiene que ver con, a mí me pusieron los 8 minutos ahí también, qué genial, el nivel de profesionalismo de este lugar me maravilla. La diferencia entre seguridad y soberanía alimentaria que no está muy clara en muchísimas personas y es sumamente importante porque no peleamos por seguridad alimentaria peleamos por soberanía alimentaria, qué es la alimentación adecuada, cuál es ese derecho y por qué es tan importante y el Estado en general no lo estaría garantizando desde hace muchísimo tiempo. Bueno, eso. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, muchas gracias a Fundeps y a Sanar por animarse a construir este Congreso de Políticas Alimentarias y celebrar que le hayan puesto ya el primer Congreso, porque estoy seguro que va a haber muchos más así que alentarles en ese camino y felicitarles y agradecer muy honrado y muy agradecido estar en este panel con amigas, con amigos, con compañeras y compañeros de lucha por un cambio de paradigma, por un cambio en nuestro sistema de producción, de distribución y de consumo de nuestros alimentos que de eso se trata un poco esta aventura colectiva de la soberanía alimentaria y Solita hace un ratito decía la necesidad de fortalecer la sociedad civil pero creo que estamos dando pasos ahí la ley de promoción de la alimentación saludable nos encontró unidos nos encontró organizados peleando por un objetivo común y tan así ha sido que nos hemos animado a nuevos objetivos y entonces ahora estamos empezando a caminar colectivamente otro proyecto de ley que es el de justamente la comercialización de los sucedaños de leche materna o leche lactancia humana ahí Laurita aplaude fuerte el aplauso un aplauso colectivo porque como bien decía Sole la única salida posible frente a esto es una salida colectiva y tenemos que tejer redes de poder popular lo suficientemente fuertes lo suficientemente sólidas como para hacer frente a ese monstruo de mil cabezas que sostiene que legitima a diario este sistema agroindustrial dominante impuesto es el término que elegimos en nuestros territorios e impuesto en nuestros cuerpos lo logra con su poder imprimirlo en nuestros cuerpos como bien decía Pau y Pau recién hablaba de siempre me llamó la atención esta frase el Estado nos baja mercadería que es casi está en el imaginario colectivo el Estado bajando mercadería fíjense cuán chocante eso es desde un paradigma de los derechos humanos el Estado que baja mercadería cuando en realidad debiéramos estar hablando de un Estado que es garante del pleno gozo y ejercicio de un derecho humano a la alimentación adecuada reconocido ni más ni menos que en la Constitución Nacional entonces no hablamos de un Estado que baja mercadería sino de un Estado que está obligado por su propia norma más importante que es la Constitución la norma que como sociedad más importante nos hemos dado a realizar a garantizar el derecho a la alimentación adecuada de toda la población y Pavo también decía 10 millones de personas cuyos derechos están vulnerados y a esos derechos ya de por sí vulnerados el Estado vulnera a sí mismo con los objetos comestibles que entrega como entrega directa el derecho humano a la alimentación adecuada y por eso como decía Sole es clave diferenciar seguridad alimentaria soberanía alimentaria y derecho a la alimentación adecuada tres conceptos distintos que se entrecruzan en el año 96 en el año 96 ustedes recordarán una cumbre mundial de la alimentación en Roma nuestra querida Miriam Kurganoff de Gorban estuvo ahí presente representando a las licenciadas de nutrición de todo el país o al menos de la provincia de Buenos Aires en aquella oportunidad y situémonos un poquito pleno neoliberalismo económico a sus anchas que dejaba cada vez más personas excluidas 10 millones de personas dice Pau para ver cuán actual es todo esto los gobiernos los organismos multilaterales de crédito Fondo Monetario Banco Mundial decían hay que garantizar que el alimento llegue a todas las personas para evitar la explosión social para garantizar la estabilidad de los sistemas políticos que se ponen en riesgo frente a gente con hambre lisa y llana y pura entonces independientemente de quién produce ese objeto comestible cómo para qué para quién hay que llenar estómagos para evitar la explosión social hay que llenar los cuerpos de calorías baratas de grasas de azúcares para evitar la explosión social y fue ahí en ese contexto que la vía campesina no en la cumbre oficial sino en la contracumbre de los pueblos erigió el concepto de soberanía alimentaria como paradigma entonces la soberanía como paradigma es una contribución campesina en la veo de Rosalía no nació en la universidad no es un concepto incubado en la universidad sino que es un legado del campesino organizado a nuestra humanidad compartida entendiéndola como un paradigma antitético contrapuesto y superador de nuestro sistema agroindustrial dominante en todos sus componentes radicalmente en todos sus componentes en la producción en la distribución en el consumo y por eso la vía campesina desde entonces y todos los movimientos que militamos que caminamos el camino de la soberanía alimentaria decimos que recuperamos esas preguntas no se trata de llenar el estómago de los hambrientos con cualquier cosa sino preguntarnos quién produce cómo produce para qué produce para quién produce y ahí repensar radicalmente la producción repensar radicalmente la distribución repensar radicalmente el consumo de nuestros alimentos y cuando hablamos de consumo de los alimentos la soberanía se antepone y se contrapone al sistema agroindustrial dominante en términos de cómo se concibe la alimentación para este sistema dominante la alimentación es una mera mercancía como cualquier otra librado de los juegos de la oferta y de la demanda en una economía de mercado capitalista el que tiene dinero o medios para producir alimentos tierra, agua, semillas saberes accede el que no queda afuera y están quedando afuera muchas personas 800 millones de personas a nivel global 10 millones de personas de mínima decía Pau en nuestro país y encima en la paradoja de un país que se llena la boca de supuestamente producir alimentos para 10 veces su población cosa que ya sabemos que no es así porque estamos especializándonos en la producción de unos pocos commodities destinados a la exportación a partir de un paquete tecnológico muy tóxico con devastadoras consecuencias en nuestros territorios en ese sentido desde la mirada a la soberanitaria la alimentación es un derecho humano que el Estado tiene que garantizar y la buena noticia es que en nuestro país nosotros no tenemos un reconocimiento normativo de la soberanía alimentaria como si la tienen otros países nuestros americanos pero si tenemos el reconocimiento constitucional de la alimentación como derecho humano y entonces tenemos que apropiarnos socialmente de eso y tenemos que exigir frente a ese Estado que pretende bajarnos que pretende bajarnos carbohidratos grasas y azúcares vacíos con trigo transgénico pensemos esto lo que bien decía Pau somos el primer pueblo en el mundo uno de los mayores pueblos consumidores de trigo en el mundo que estamos consumiendo un trigo transgénico un trigo transgénico que es tolerante al glufosinato de amonio que es mucho más tóxico que el tan conocido glifosato y sin siquiera una ley que nos advierta la presencia de ese trigo transgénico cuando nos lo llevamos a la boca como bien decía Pau no sabemos si esta harina contiene trigo transgénico o no nos lo impusieron como nos impusieron la soja como nos impusieron el maíz como nos impusieron dos papas y como hoy conversaba con compañeras compañeras de otras latitudes se está imponiendo nuevos transgénicos en berenjenas nuevos transgénicos en el grano en mostaza con compañeras de la India que hablábamos hoy entonces nos imponen esto y nos lo meten en nuestros cuerpos y nos envenenan masivamente nuestros cuerpos entonces por eso en estos 45 segundos que quedan acá es muy terrible reclamar como un derecho que nos es propio individual y colectivo una alimentación adecuada la alimentación adecuada es una alimentación que es cuantitativamente adecuada la cantidad suficiente de alimentos para atender las necesidades alimentarias de la población cualitativamente adecuada libre de sustancias nocivas y ahí abro el debate sobre los transgénicos los agrotóxicos los residuos antibióticos los microplásticos los aditivos químicos alimentarios entre otros que ni siquiera están contemplados en nuestra ley de promoción de la alimentación saludable así que tenemos muchas luchas por delante y sobre todo también culturalmente adecuados es decir que se correspondan a nuestras tradiciones culturales a las que pertenecemos como comensales exigir la realización de ese derecho humano a la alimentación adecuada que está establecido en nuestra constitución nacional es una responsabilidad colectiva de todas y todos y por eso tenemos que estar organizados colectivamente reuniéndose poder popular lo suficientemente fuerte para que eso que está expresado en nuestra constitución sea de cumplimiento efectivo para todas y para todos y esto solamente va a ser posible a través de la lucha colectiva gracias bueno entonces no está habiendo comida de verdad la comida de verdad tiene que es un derecho que tenemos es un derecho constitucional y hay algo importante que es que no va a salir reconvirtiendo marcas o empresas o figuras que producen esto a algo mejor sino que va a salir de donde siempre salió la comida de verdad que es de quienes saben producir comida de verdad y es de este campo que no se dedica a producir mercancía sino que se dedica sin haber resignado y renunciado a los saberes construidos colectivamente desde hace 10.000 años que existe la agricultura superándolos porque obviamente todo todo es algo que va sumando cada vez más saberes y que tiene hoy en día hasta cuestiones resueltas que hoy recién el agronegocio está empezando a pensar o que sale como a resolver con cosas como más transgénicos ya tiene colectivamente un montón de soluciones para problemas que hoy nos aquejan y simplemente hace falta volver la atención ahí que es a la producción de alimentos sanos limpios y justos a la agroecología a lo que hace acá la compañera Rosalía Pellegrino perdón por el apellido inventado que me han puesto ahí y bueno preguntarte un poco eso qué es lo que hace falta porque es que primero cómo ustedes se organizan cómo es ese trabajo en el campo para producir comida de verdad cómo eso ha cambiado la vida también de tantos pequeños productores y productores familiares que se han reconvertido hacia la agroecología qué políticas públicas hacen falta para que esto no sea algo que simplemente puedan acceder quienes acuden a esos mercados sino que sea algo que esté en todo nuestro país porque tierra en nuestro país hay el tema es que están en manos que no producen comida bueno muchas gracias también por la invitación a los compañeros y compañeras bueno me quedo un poco también con el disparador mi nombre es Rosalía pertenezco a la asociación mujeres de la tierra somos una organización que aglutina mujeres rurales campesinas pequeñas productoras que estamos en el cinturón ortícola platense también en la zona de Pedro Luro donde se produce la cebolla en la zona de corrientes donde hay cordones de frutilla tomate morrón y ganadería también en la zona de Salta en donde se produce alimentos pero también muchas son obreras de las tabacaleras en muy malas condiciones bueno y en otros territorios en donde nos organizamos para producir alimentos y para sostener una vida campesina rural desde la perspectiva de las mujeres que tiene también otros nuevos paradigmas bueno desde ahí un poco como disparador de donde se esconde la comida también detrás de qué rostros está el alimento y en qué condiciones se produce ese alimento como decían los compañeros y compañeras acá en Argentina el alimento es una mercancía o sea nosotros dependemos en gran parte digamos este país vive en base a divisas de pensar el territorio sobre todo el territorio agropecuario para generar mercancías commodities que hagan que ingresen los benditos dólares a la Argentina pero ese modelo agroalimentario como le decimos está concentrado está concentrado en un paquete tecnológico en donde se determina qué semilla se va a usar en donde se determina qué tipo de fertilizantes fungicidas plaguicidas se van a utilizar y que todo eso viene de un puñado de empresas y esto es así tanto para el productor grande de soja como también para la horticultura que viene de la agricultura familiar y campesina y muchos de los alimentos que tienen que ver con el mercado interno o sea que son los que compramos tienen la paradoja de venir de manos de pequeños y pequeñas productoras pero lamentablemente por la explosión de este paquete tecnológico del chimichurri como le decimos nosotros que se le aplica a los alimentos y la concentración de ese paquete llegó y ganó el corazón de muchas familias del sector entonces ahora se está como volviendo un proceso de reaprender y de que la agroecología no es un invento nuevo sino tiene que ver con recuperar saberes ancestrales saberes que hace tan solo 50 años se practicaban y aún en territorios cuanto más lejos te vas de los centros urbanos de este país y sobre todo este bendito centro político que es Buenos Aires son prácticas ancestrales que se siguen que se continúan entonces lo que hay que hacer es mirar a nuestros abuelos mirar a nuestras abuelas y recuperar y hacer que ese conocimiento sea valioso y fundamental pero ya voy a volver a eso uno de los ejes de concentración del modelo agroalimentario es la tierra sobre todo la disputa por el territorio cultivable el territorio agropecuario o sea en Argentina un puñado de Marcos seguramente tiene los números más pero un puñado de 3.000 familias tienen la mayoría del territorio cultivable en un país en el cual el 90% vivimos en las ciudades entonces en las ciudades en los barrios en los barrios populares entonces eso te da un campo sin gente que es justo lo que quiere el modelo un campo sin gente ¿para qué? para aplicar glifosato para meter trigo y soja transgénica y seguir arruinando el suelo el agua y todo lo que se está haciendo el acceso a la tierra en Argentina es una deuda pendiente acá no se puede hablar de reforma agraria porque es mala palabra hasta Mirta Alegrán un día salió a decir ¿cómo van a hablar de reforma agraria? no sé si se acuerdan hace creo que un año o dos somos uno de los pocos países en Latinoamérica que no hubo procesos de reforma agraria y justamente lo que hubo es un genocidio de los pueblos originarios para hablar de un desierto que pueda ser conquistado con este modelo agroexportador y en eso quiero también hacer ejemplos concretos para mis compañeras en Pedro Luro productoras de cebolla y de verdura morrón etcétera no tener acceso a la tierra quiere decir por ejemplo que en este momento el río Colorado que es el río que pasa por ahí que se está vaciando hay una crisis hídrica en Argentina muy importante cada vez tienen que arrendar campos más y más lejos pero su pueblo es Pedro Luro en donde tienen sus casas es Pedro Luro entonces lo que está pasando es que las mujeres se quedan en el pueblo en Pedro Luro porque ahí está su casa los varones se trasladan 300 kilómetros hasta Viedma para alquilar un campo para producir cebolla cebolla que en su mayoría se exporta y la de mala calidad queda acá a precios que una vez por año nos escandalizamos el precio de la cebolla porque se exporta y eso cada vez va a pasar más en Argentina esto de que es más negocio venderla afuera que dar de comer con cebolla con lo que sea a nuestro pueblo esas mujeres encima si le agregamos están en una situación de violencia ante una situación de arrendamiento o medianería o sea condiciones de mayor explotación que existen en Argentina en la cual no podés decidir ni siquiera sobre la producción estás en una situación cada vez más vulnerable más difícil salir de un esquema de violencia sin acceso a la tierra bueno dimos un montón de luchas las distintas organizaciones que componemos al sector que ya las conocen el verdurazo ley de acceso a la tierra y distintas luchas que dimos con compañeras también de la poderosa y de distintas organizaciones y la verdad si bien el tema ha estado en agenda que hay detrás de la lechuga pero poco y nada se pudo avanzar actualmente hace muy poco se dio la reglamentación de la ley de reparación histórica de la ley de agricultura familiar y campesina que es una ley que tiene una década o sea una década para que se reglamente algo o sea habla de que lejos estamos pero se reglamentó ahora hace unos meses se fue avanzando en el diseño institucional de eso y se establece un banco de tierras lo cual permitiría la posibilidad de un marco legal hablando esto de apropiarse y luchar por lo que ya legalmente como la ley de etiquetado o las luchas que se vienen en el reconocimiento de las trabajadoras comunitarias nuestras cocineras ya existe una ley que establece un banco de tierras en donde el Estado tiene que poner en función las tierras del Estado ¿para qué? para producir alimentos ahí hay algo una bandera por la cual luchar y después consiguiendo la pregunta ¿quién da de comer? bueno Paola lo dijo claro las compañeras las organizaciones el pueblo se autoorganiza para dar de comer ¿y de dónde viene ese alimento? bueno no está viniendo de la agricultura familiar y campesina está viniendo de los grandes distribuidores de alimentos ni siquiera productores grandes distribuidores que garantizan yo te vendo todo esto al Estado y vos cuando me pagas y en 3-4 meses imposible para una cooperativa como las que tenemos nosotras que podamos esperar 3 meses a que nos paguen una venta de alimentos y le agrego todo lo que cuesta para que el Estado en la compra pública nos compre fresco alimentos frescos que es lo más importante y además que nos paga término eso es una deuda pendiente del Estado de facilitar mecanismos de compra pública las organizaciones que dan de comer saben mucho al respecto entonces hay que generar esa mesa de articulación para que juntos busquemos la vuelta para que a nuestros pibes pibas le den alimento verdadero y no eso y para cerrar quiero decir que el alimento además es cultura como decía es saberes ancestrales el alimento es cultura y ese alimento verdadero además cuida el territorio el campesinado no solamente produce alimentos sino que cuida el agua cuida el suelo cuida el monte hoy hay una campe hace varios días del malón de la paz del pueblo jujeño que es importante estar apoyando y acercarse y ahí te podés encontrar con compañeras andinas como Aurora que viven en una comunidad de la puna producen alimentos y además están acá luchando por todos y todas defendiendo el agua el agua para seguir produciendo alimentos entonces ahí hay una interacción muy importante que la comida no solamente no es una mercancía sino que la comida son saberes ancestrales y es cuidado del territorio y cuidado de la tierra y de la Pachamama como nos están enseñando los hermanos de Jujuy gracias bueno Diego trabaja dentro de dentro del Estado dentro de dentro de un organismo que hace que tiene mucho que ver con la ley con la articulación con la implementación adecuada de la ley y también nos podés dar una perspectiva dentro de lo que es el escenario político en nuestro país qué es lo que pasa tanto con las compras públicas qué te parece a vos qué hace falta para que este esquema en donde básicamente tantas personas están siendo vulneradas en sus derechos básicos y violentadas a través de su comida en escuelas de nuestro país se violenta niños y niñas ofreciéndoles comida atroz en todas las provincias entiendo que es como algo que está descentralizado y que tiene sus particularidades en los barrios populares qué es lo que pasa que no se nos implementan políticas públicas como por ejemplo las que implementó Lula en Brasil en su momento que generó un cambio muy grande haciendo de las compras públicas una oportunidad para que familias de pequeños productores pudieran estar en la tierra pudieran tener garantizada su negocio digamos anual y pudieran acceder a la tierra a un esquema donde se priorizara la agroecología bueno en fin tus 8 minutos para eso imaginate bueno antes que nada una alegría estar con ustedes la invitación agradecemos a los organizadores pero me gustaría tomarme dos minutos pero no me los cuentes para hacer un reconocimiento bueno porque acá tenemos este varios compañeras y compañeros pero que tiene que ver con primero lo que decía Pau digamos la compañera de la poderosa la la experiencia de que haya 135 mil compañeras que cocina en su mayoría a mujeres la mayoría y que hacen malabares digamos muchas veces poniendo plata propia que no tienen poniendo una casa que digamos abriendo las puertas de su casa muchas veces organizándose y demás y que eso tiene que ver con la solidaridad y el amor a nuestro pueblo a nuestros pibes a nuestros abuelos y a veces a nuestros padres que no tienen ningún ingreso y están en los comedores y son 10 millones de personas así que en ese sentido yo pedir un aplauso perdón que quería hacer hincapié en eso bueno y por otro lado Rosalía que expresa este por un lado tenemos la capacidad que tiene nuestro pueblo que se organiza y da de comer a nuestra gente 10 veces más barato de lo que nos comemos nosotros si nos juntaríamos 4 personas a comer por esa plata ellas pueden dar de comer a 40 pibes y por otro lado Rosalía que representaría digamos representa con su experiencia a los que cuidan nuestra tierra a los que cuidan los sistemas productivos pensando en la soberanía alimentaria en la sostenibilidad de la productividad digamos versus el otro esquema que estaba bien planteado por una mirada de una producción yo diría de commodities para la exportación muchas veces para dar de comer a chanchos de China digamos en una mayoría importante y no tanto alimentos entiendo que producen alimentos para nuestro pueblo pero en una proporción mucho menor que la agricultura familiar y además mujeres agrarias con toda la la experiencia de vida digamos y de organización que se está que se viene dando ¿no? ¿por qué voy a esto? porque nosotros estamos convencidos que desde la la experiencia por ejemplo de los comedores y las compañeras que producen tienen que ser parte del proceso de producción agropecuaria de producción de alimentos de discusión de ese proceso por eso me parece muy valiosa la propuesta del panel digamos como disparador por una cuestión muy concreta que le dan de comer a 10 millones de personas y que aparte tiene la experiencia de la solidaridad y aparte saben que el alimento es para que coman los pibes no es solo una mercancía donde produzco alimentos o bulones digamos ¿no? como si fuese lo mismo entonces eso me parece muy importante y por supuesto las organizaciones de productores de la agricultura familiar que ahí nosotros estamos más en más conocimiento ¿no? obviamente es un poco nuestro tema ahí nosotros generamos esquemas de mesa de desarrollo productivo para la agricultura familiar en 8 provincias donde ahí se dio una experiencia de articulación de todos los organismos del Estado nosotros tenemos una somos autoridades de aplicación de la ley 27.118 que comentaba Rosalía que es la reparación histórica de la agricultura familiar que se aprobó en el 2014 y se reglamentó hace 6 meses ¿no? es decir y llevamos adelante una serie de programas podemos hasta nombrar algunos de financiamiento internacional como programa de desarrollo de cuencas caprinas el PSEAR para el tema del acceso al agua ahora Agro 21 que tiene que ver con muchas cooperativas y organizaciones desde la producción la logística y la comercialización y programas de financiamiento del tesoro nacional como el programa brutal de arraigo trabajo de arraigo de abastecimiento local y el PASID pero la ley no tuvo financiamiento hicimos con recursos bastante escasos así todo se llegó a decenas de miles de compañeras y compañeros pero tenemos 210.000 productores familiar se aprobó la reglamentación de la ley que habilita como bien explicaba Rosalía un banco nacional de tierras tenemos mucha experiencia unos hermanos uruguayos en eso en cómo manejan ellos el instituto nacional de tierras y tenemos esa herramienta de ellos mucha vinculación pero necesitamos una serie de financiamiento de inversión entonces ahí lo que nosotros pudimos ver es la experiencia de todos esos instrumentos programáticos en articulación con el Ministerio de Ciencia y Técnica con Desarrollo Social que hoy estuvo lo vi en el panel anterior con hasta obras públicas ha trabajado mucho con el sector obviamente con el INTA y el SENASA que son como aliados en los territorios y esto con un enfoque de aporte al desarrollo de los territorios entonces son juntar todas esas políticas con esos actores obviamente también los gobiernos locales provinciales tenemos de todo ahí distintas miradas como es nuestra sociedad pero eso es un desafío poder trabajar en los territorios con todos los instrumentos que nosotros que nosotros tengamos a mano y ahí va a quedar mucho más claro es decir que el diagnóstico los problemas de ese territorio que no son los problemas que se definen en Buenos Aires claramente no lo son y las experiencias yo me acordaba por ejemplo del compre estatal del sector lácteo en Tucumán por ejemplo pero ahí hubo un apoyo a una decisión política que tiene mucho que ver con cómo se llevan adelante ese esquema de compras públicas ojalá tuviésemos el programa nacional que tuvo Brasil pero también tuvo esa correlación de fuerzas porque hay una disputa esto que quería decir también hay una disputa de intereses muy importantes del sector concentrado con otros sectores por ejemplo que estamos acá y eso juega y opera en todos los ámbitos en el sistema institucional político las decisiones los decisores políticos la cantidad de programas y presupuesto juegan todos entonces la experiencia como aporte que tuvimos tiene que ver con todos esos instrumentos pero discutir en los territorios promover esquemas fuertes de articulación que también hagan su presión digamos en esta disputa de poder que se da para que simplemente la ley a pleno para que se ejecute el Banco Nacional de Tierras como debiera para que tenga bueno más presupuesto y para no errarle en la política hablar trabajar en los territorios de manera articulada es tener que cometer menos errores porque nadie sabe más que los actores que están en los territorios digamos y además ahí se dan distintas miradas que se pueden confluir hasta con sectores que son un poco más reaccionarios en algunos van a tener una limitación bueno va a ser un conflicto no hay problema con los conflictos tener en cuenta digamos hay una cantidad de políticas públicas de todo el sector no solo del instituto que somos parte no creemos que con las políticas propias podemos generar desarrollo sino en esa articulación con los productores sentados con las compañeras siendo parte esencialmente hay muchas discusiones internas nosotros proponemos de manera de poder articular y teniendo la 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 experiencia de qué pasa en esos territorios una cosa más hace muy poquito la Comisión Nacional de Alimentos no sé si hay alguien acá que está en la comisión me voy a decir lo que pienso está muy presionada por los sectores industriales ha logrado aprobar el artículo el capítulo 23 que incluye los productos tradicionales llamados tradicionales son los productos de la agricultura familiar le llaman tradicionales entonces a partir de ahora hay un relevamiento de 120 productos en todo el país que no han sido parte del código alimentario argentino y se van a ir aprobando paulatinamente eso fue una pelea enorme de años entonces hay un montón de situaciones que pueden permitir llevar más adelante una política de desarrollo que es la única que consideramos valiosa con toda la mirada de los actores y todos los instrumentos ahí adelante con organizaciones creciendo que se vayan podiendo ser parte de poner productos en el mercado son compañeros que no producen para terminar no es que producen pulpa de zanahoria le ponen saborizantes endulzantes 10% de arándanos y es un dulce de arándanos no ellos producen arándanos conservas reales de lo que dice el producto es lo que tienen entonces me parece que hay muchísimo para hacer disculpen el tiempo que me extendí y para preguntas estamos si podemos aportar muchas gracias bien bien igual bien igual bien bueno no es poco tiempo yo lo sé pero la verdad que se va haciendo una lectura completa de cuáles son a dónde tenemos que orientar porque si seguimos pensando que en realidad la solución es que veamos que las Oreo tienen azúcar grasa y sal no es esa la solución de nada y no es eso tampoco lo que buscamos la mayoría los que activamos fervorosamente por esta ley ni por muchas otras no es realmente como salir de estos lugares y de estos escenarios tan entrampados en donde el Estado pareciera que no puede comprar y en realidad hay un montón de personas dispuestas a producir y quien está ocupando la tierra es otro actor que se podría venir a China por ejemplo directamente bueno en fin Mijael parte de la sociedad civil o sea de lo que nos representa a muchos de los que estamos acá y tratamos de hacer cosas y activar estuve activando mucho por esa ley activando por otras ¿qué ves en este escenario tan complejo que se puede hacer para un poco mover este estado de las cosas donde obviamente a la ley le faltan ya de por sí en su aplicación actual le faltan mil cosas pero encima de todo me parece que donde más está faltando es en lo que haría que este movimiento se pudiera dar y que el sistema de alguna manera viera un cimbronazo ah ok ya te imaginas bueno muy buenas tardes para todos y todas primero que nada agradecer la invitación pero sobre todo celebrar el laburo de Fundeps y de Sanar porque no sería posible que todos y todas nosotros estemos aquí por el laburo de ellos no es por ser demagógico pero me parece que vale la pena el aplauso para reconocer tanto laburo dicho eso quizá de lo más importante que vengo a decir en estos ocho minutos pero desde consciente colectivo algunas consideraciones y reflexiones primero como en la militancia no abundan las victorias nos parece que está bueno hacer una lectura de qué salió bien en el proceso de militancia para que hoy tengamos ley porque a la larga estamos aquí reunidos y reunidas porque tenemos una ley y la ley no fue fácil menos que menos teniendo tantos lobbies como los que tuvimos y frente a eso creo que y lo hablábamos con Sol en la previa lo interesante de pensar situaciones quizá concretas que vivimos no sé si se acuerdan les pido la mano quien se acuerde que previo a la sesión del Senado podríamos decir pasaron cosas con Coca-Cola no sé si se acuerdan pero pongámosle nombres menos de 48 horas antes de la sesión del Senado Coca-Cola estaba casi que logrando cambiar el eje central de la ley y eso no terminó sucediendo gracias a la militancia y a la organización de la sociedad civil que pudo hacer lo que hacía falta para que eso efectivamente no sucediera y que en el Senado tuviéramos la media sanción que necesitábamos de la mejor ley posible porque una mala ley no nos sirve y eso es importante mencionarlo pero no solo eso como si fuera poco después cuando la ley llega el proyecto de ley en ese entonces perdón le dan 6 giros algo que directamente era que esta ley no avance y que pasó después se termina reduciendo a 4 giros esa reducción de vuelta fue posible por la militancia y la organización y no lo digo simplemente para que nos demos una palmada en la espalda sino para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos porque entendiendo algunos patrones y estrategias que llevamos adelante en ese entonces podemos pensar en políticas complementarias porque si algo siempre dijimos con la ley de promoción de la alimentación saludable es que abría la puerta a un montón de discusiones y conversaciones pero pues claro que no va a resolver problemáticas históricas que tenemos en el país ninguna ley ninguna política por sí sola va a resolver esas problemáticas históricas digo claramente los ejemplos de cómo desde la sociedad civil logramos influir para hoy tener una ley son muchos por suerte pero quizá lo central que nos parece importante desde consciente colectivo para traer acá es la discusión en torno a transformar la cultura alimentaria y la transformación de la cultura alimentaria requiere de una serie de políticas públicas no alcanza con una sola y estando a días de las paso me permito hacer un comentario no menor que es que la gran mayoría de candidaturas para la presidencia no están hablando de políticas en torno a la garantía del derecho a la alimentación adecuada si en este contexto de múltiples crisis no hablamos de la importancia de que se garanticen los derechos humanos entonces en algo estamos pifiando y no solo eso sino que con un agregado no menor estamos en un año emblemático para nuestra democracia 40 años de democracia y más que nunca tenemos que levantar ciertas banderas y que la bandera de los derechos humanos tiene que estar sobre la mesa y claro que el derecho a la alimentación adecuada es una de ellos por eso es importante que también las candidaturas hablen de este tipo de políticas hablen de este tipo de propuestas y mientras no suceda es importante y ya lo dijeron todas las personas que hablaron antes de mí la organización colectiva sobre todo saliendo de esa lógica del individuo Sole lo decía hace un rato que tanto nos quieren imponer las marcas porque si algo que nos parecía importante traer aquí dos ejemplos concretos precios justos canastas básicas alimentarias dos políticas existentes ejemplos concretos precios justos justo ayer actualizó el listado de frutas y verduras que se compone si quieren piensen unos segundos cuáles creen que pueden ser lo busqué lamentablemente la lista es muy corta tomate papa cebolla zapallo manzana y banana cerramos la lista fin del tweet o sea literalmente es menos que un tweet de 140 caracteres eso son las frutas y verduras que hoy están dentro de precios justos sumado a eso la canasta básica alimentaria que es fruto de y literalmente copio lo que dice el documento de INDEC de las pautas y hábitos de consumo también es fruto de la publicidad y ese aparato perverso que las máquinas ponen las marcas ponen toda su maquinaria todos los días para que esos hábitos de consumo sean justamente los que nos quieren imponer con decir bueno hay que llenar panzas pero con llenar panzas alcanza entonces justamente lo que necesitamos discutir no es solamente nuevas leyes sino también cómo transformar políticas existentes necesitamos discutir qué pasa con el caso de precios justos necesitamos discutir qué pasa con las canastas básicas alimentarias en todo el país tenemos que dar esas discusiones en un contexto de elecciones y el año que viene también y damos otro ejemplo porque si algo hacemos desde consciente colectivo o intentamos hacer es incidencia política desde el 7 de diciembre de 2021 cuando asumió la nueva Cámara de Diputados hay menos de 10 proyectos de ley que tienen Estado Parlamentario que giran en torno al derecho a la alimentación adecuada menos de 10 con Estado Parlamentario digo ese también es parte de la situación que tenemos hoy en el Congreso Nacional un Congreso Nacional que cada vez está más lejos de la gente que cada vez representa menos las preocupaciones las problemáticas y los intereses que hay en la ciudadanía argentina y que necesitamos que vuelva a escuchar a la gente que vuelva a escuchar a las problemáticas y que justamente como dice la propia Constitución Nacional represente los intereses que tenemos los argentinos y las argentinas me tapa el vaso me queda un ratito todavía maravilloso viene bien entonces por ahora el punteo y algo también que nos parece fundamental creer porque si algo tenemos que creer en la militancia es que las cosas pueden cambiar si no para qué estamos aquí en lo personal hay una canción que me gusta mucho de la vela puerca que dice cuando todo parece jodido es cuando hay que poner y en este contexto que es tan jodido quizás cuando más hay que poner y estar acá también es poner poner el cuerpo pero necesitamos también y ponemos la pregunta sobre la mesa de qué pasa cuando termine este congreso cuando mañana nos vayamos de acá de este hotel qué va a pasar cómo va a ser esa articulación de la sociedad civil para las próximas políticas que necesitamos para la transformación de políticas existentes porque de vuelta esta ley abrió discusiones que hasta ahora no teníamos en Argentina y bienvenidas sean pero necesitamos más y estando en un año electoral nos tenemos que convencer de que organizados organizadas tenemos que poder insertar ciertas discusiones que hoy no están en el debate electoral qué va a pasar cuando lleguemos a ese debate que se va a dar creo que en la facultad de derecho qué va a pasar digo uno de los ejes va a girar en torno a las problemáticas socioambientales spoiler alert seguramente no y en un contexto de múltiples crisis donde la crisis climática claramente es una de ellas la accesibilidad a los alimentos de calidad claramente va a ser cada vez más difícil y de vuelta las múltiples crisis entre ellas la socioambiental y la climática no aparece como eje de la conversación y el derecho a la alimentación adecuada si ya de por sí no está siendo garantizado menos que menos con la crisis climática tocándonos la puerta desde hace rato y en un congreso y en un poder ejecutivo que miran de costado y dicen no, esto es de chetos de Palermo y de Belgrano bueno, claro que no porque en un país como Argentina la crisis climática pues claro que nos va a seguir afectando y sobre todo va a afectar a los sectores más vulnerados como dijeron anteriormente para cerrar última frase último tweet necesitamos organizarnos colectivamente las victorias en la militancia no abundan si logramos esta ley pues claro que podremos lograr más pero necesitamos articular necesitamos interpelarnos y sobre todo cuestionar a quienes concentran el poder muchas gracias bueno ¿estos se escuchan? sí era una mesa de una hora un poco el tiempo lo cumplimos con la participación y creo que se hizo se hizo una una historia que es la historia que estamos padeciendo en este momento ¿no? estamos padeciendo en nuestro país un país que no tiene garantizada la alimentación estamos padeciendo un país en donde comprar alimentos pareciera algo no sé como eso como un lujo ¿no? alguien va a comprar hoy en día el supermercado es un escándalo debería serlo y ni siquiera estamos hablando de eso normalizamos vivir como estamos viviendo y normalizamos que en los comedores de nuestro país haya este picadillo de carne que es como un insulto ¿no? que tiene exceso de todo pero además hace que las personas no puedan ni siquiera comer lo que les gusta esta idea de bajar mercadería y demás creo que esto que estamos haciendo hoy es también un evento colectivo y es un comienzo de por lo menos ponernos de acuerdo y poder forjar voluntades comunes para caminar hacia otro lado si no se escuchan en ninguno de los congresos donde se habla de nutrición donde se habla de alimentación en las mesas donde se debaten estas políticas públicas nunca están sentados los actores que realmente importa que estén sentados bueno acá hay un comienzo diferente me parece que el primer congreso de políticas alimentarias tenga sentadas en la mesa a Paola que la tenga sentada a Rosalía que lo tenga sentado a Marcos que tenga una actividad de muchas personas pensando juntas desde los problemas y también digo acá están todos los actores los problemas las soluciones las ganas la voluntad el deseo de que esto de que esto cambie voy a darle un ratito nomás a Pau que me parece importante para que haga un muy pequeñísimo cierre y agradecerles un montón que hayan estado acá ojalá este sea el primero de muchos encuentros porque necesitamos hablar de esto y sobre todo hacer otras cosas cocinar un presente distinto en un país en el que debieran sobrar ingredientes por lo menos así nuestros humanos de ideas de corazones de voluntades si los hay de tierra también de saberes también tenemos que transformar obviamente los lugares en donde el poder se concentra y no está dando ninguna respuesta a la altura de lo que hace falta bueno cortito y conciso agradecemos los aplausos y la palmadita pero no nos nutrimos de eso agradecemos que contemplen nuestro trabajo pero necesitamos el proyecto de ley para seguir trayendo los saberes para seguir deconstruyendo nuestros paladares volver a recuperarlos porque somos las cocineras que alimentamos a toda esta población así que que el proyecto de ley para las cocineras comunitarias sea ley muchas gracias